En el siguiente vídeo vamos a analizar cómo una buena presión de todo el equipo puede terminar en una ocasión de gol. Acá tenemos un tiro libre del City en ataque, donde Hugo Gualda abre a la derecha para Miguel Álvarez. Rápidamente Pata sale a presionarlo con la ayuda de Moneda un poco más atrás. Si bien ellos no se pueden quedar en esa jugada con la pelota, fuerzan un pase hacia atrás. Y Enzo Amaya ya rápidamente estaba listo para presionar la salida del defensor. Acá tenemos un momento clave, ya que Moneda no se quedó con la jugada anterior y siguió presionando, forzando el error y sigue ganando la pelota. Enzo mano a mano con el arquero mete una sutileza con una asistencia perfecta para Moneda y el delantero define. Si bien fue un golazo, creo que la base de esta jugada fue la presión de todo el equipo. Ahora le dejamos el vídeo con sonido en tiempo real para que puedan disfrutarlo. ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver este video!